Bueno, yo recuerdo que en las últimas asambleas del año pasado había quedado flotando el tema de hablar sobre el estado de excepción, que de alguna manera subyace en todo lo que estuvo diciendo Guillermo antes. Este gobierno actúa en contra de las normas y demás. Gracias. Me acuerdo que, bueno, Horacio, no lo veo, pero él había dicho que había distintas formas de acercarse y de tratar el tema del estado de excepción. Yo en estos días estuve leyendo un poco a mi tocayo Agamben, que tiene bastante escrito sobre el tema, para ver si aclara un poco las cosas que, viendo el tipo de escritura de Giorgio, es bastante difícil. Pero él plantea dos temas, básicamente. Bueno, por un lado su tesis es que desde el fin de la Primera Guerra en adelante, el mundo ha vivido básicamente bajo la norma del estado de excepción. Para explicarlo esto, por un lado habla del Instituto del Justitium de los Romanos, que era una cosa que se aplicaba en un caso mínimo de extrema necesidad, por necesidad de salvar las instituciones republicanas y demás, que se convocaba, digamos, vía una consulta última a los senadores, que podía declarar el tumus tusi, de este modo inhabilitar el Instituto del Justitium, que era una negación total del derecho, del estado de derecho. No es, en principio, lo que viene sucediendo. Más bien, él habla, creo que es el título de su tratado, en este sentido, del homo sáquer. El homo sáquer es una figura, o sea, el homo sáquer era la persona que era privada de todos sus derechos, en la antigua Roma, y que podía ser acudiciado o asesinado, sin ningún tipo de punibilidad. O sea, era su sacrificio y el impune. O sea, el homo sáquer era marcado, después en el tiempo, de alguna manera, fue ajustada la imagen, a aquel que es el culpable de todas las penas, todos los males que aquejan en un momento dado a una sociedad. El que, podríamos decir, el chivo enviatorio. El homo sáquer es aquella figura con la sacralidad, que consiste en que su sacrificio, sacrificio, entiéndase, exterminio, asesinato, podía lavar las culpas de toda la sociedad. En este sentido, digamos, la figura, digamos, puede aplicarse a una persona, no sé, vudú, la yegua, últimamente varadel o piracro, que, bueno, en alguno de estos casos bioparadismáticos, más que un homo sáquer, podríamos hablar de Féminasacra, especialmente con la nota de ayer de Clarín pidiendo su encarcelamiento por parte, supuestamente, de los inversionistas internacionales que no invertirían si no fuese de la presa. O también puede ser un grupo, ¿no? O sea, los negros de mierda, los chorifraneros, los terroristas, todo el ámbito internacional es muy utilizado, los políticos, los corruptos. Y todo esto se va conformando, digamos, porque este homo sáquer es creado, es señalado, demonizado, como tal, desde los medios hegemónicos en general, últimamente también con el uso de las redes sociales, los trolls y todas estas cosas, con este concepto novedoso, digamos, de la posverdad, que novedoso tiene bastante poco, ¿no? No, 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 no. Se acopla con eso. Se está acoplando, se está acoplando. Digamos que este concepto de la posverdad, que se postula como novedoso, ya ni siquiera Geberts era original con el tema, porque ya los griegos, unos cuantos años atrás, aparte de postular cosas como la única verdad, la realidad, que después se le atribuyen a otras personas, decían cuando tenían que denigrar a un contrincante que no podían de otra manera, la mentira, el concepto que usaban es muerte con el veneno de la... ¿Cobra? No, la mentira, la difamación, que aunque la herida sale, cicatriz quedará. O sea, es un muy viejo concepto utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y el tema es la conformación del sentido común que se hace con esta retiración desde todos los medios y demás, el sentido común, que es aquello que no necesita pruebas ni argumentaciones, que es aceptado como verdad sin necesidad de más que su postulado. Este sentido común que es construido y que permite, por ejemplo, que un personaje político, empresario, delincuente, fuera en algún momento dado, referirse a una persona que lo ayudó en un momento que tenía un problema, como motochorro y que todos los que te dejen como una morada. Este sentido común que permite que todo sea, digamos, argumentado simplemente por subvención y la culpabilidad mediática, digamos, de aquellos que son acusados desde estos medios. Lesioné varios, digamos que el que homo sacer puede ser personas o grupos. Para mí una categoría particular de este homo sacer son los excluidos, excluidos en general, aquellos que... pobres, excluidos en general, que han sido de manera extraña, digamos, generados desde el propio Estado. Yo recuerdo que en una de mis últimas intervenciones hablé de que al principio de la dictadura cívico-militaria decían que la pobreza argentina era menor que el 4% y la desocupación era aún menor. Y a partir de ese momento, y con las aplicaciones de las políticas neoliberales, en ese momento, con Martín de Dios a la cabeza, se llegó a este actual tercio casi estructural que es tan difícil de combatir. Y el tema es que las políticas económicas, desde aquel momento hasta ahora, con la excepción de la primera etapa de Alfonso y del gobierno anterior, fueron las mismas. De hecho, muchos de los integrantes de los equipos económicos se repiten y se reiteran desde aquel momento hasta hoy día. Entonces, ¿por qué, digamos, difícilmente pueda modificarse eso si las políticas económicas son las mismas? Entonces, el tema es, hablando de sentido común y de estos excluidos que son vilipendiados como causantes de muchos males nuestros, todos esos negros de mierda, araganes, choricaneros, son condenados como culpables y fueron generados desde el propio Estado, de ese Estado que debió de defendernos, de procurar su bienestar. Entonces, esto es realmente orgulloso. Y actualmente, este gobierno que dice que lograr pobreza cero, parece que lo que quisieran, en realidad, es lograr que todos esos pobres, todos esos excluidos, ante la disyuntiva de morirse, o transgredir a una norma, ustedes imponen a cualquier persona en la situación de sobrevivir o transgredir a una norma, creo que no hay mucha duda de cuál sería la opción. O sea, de ahí necesitas leyes no una vez, o sea, la justicia no reconoce leyes. O sea, si bien esta frase fue utilizada para justificar las razones de Estado o de Maquiavelo alguna vez, para estas situaciones, aplica perfectamente. Entonces, cuando uno tiene un porcentaje, digamos, 30% de una población, entre la decisión de morir o transgredir a una norma sobre la decisión, no es muy difícil ver cuál sería la opción. Pero este gobierno parecería que, en realidad, quisiera que obviera por la primera, y se muera, y lo posible, sin hacer ruido. O sea, eso creo que es lo que realmente pretenden para llegar a pobreza cero, que no haya más pobres, porque se mueran, que se queden reírse de que mueran. O sea, las doctrinas filosóficas que de alguna manera subyacen en este gobierno, en los liberales en general, son las monetaristas de Friedman y las más filosóficas de Trump. Unos postulan la cosa exométrica total y a Irán postulan el tema del egoísmo como subyacente, digamos, como que es la menor virtud. De hecho, postulan que el peor pecado que puede cometer una persona es la solidaridad. ¿Por qué? Porque permite que pueda sobrevivir alguien que de otra manera pudiera crecerlo. Y aplica también, aparte de lo que es el homo sacer, la teoría o la doctrina del shock que explica, no, a mi cliente, digamos, en la cual utiliza en lugar de un conjunto social, por ahí una situación que puede ser natural o social. El huracán Catrina es un ejemplo clásico de esto donde Friedman, creo que en una de sus últimas intervenciones, después del desastre causado por el huracán, logró privatizar toda la educación pública de los aledaños, digamos, o situaciones sociales como ser crisis económicas que tienden a generar para después poder justificar acciones que de otra manera no serían posibles o en el último extremo los conflictos armados como se dan en algún momento. Entonces, yo creo que hay un tema cultural muy difícil de combatir, pero que deberíamos hacer todo lo posible por eso, porque hasta que la clase media, sobre todo la clase media, no entienda que las asistencias sociales que se dan en los escalones más bajos de una sociedad son, les son beneficiosos y resulta que ellos defienden las políticas neoliberales en contra de sí mismos, en contra de sus propios intereses, hasta que no se entienda que ese plan social que pone un poco de dinero en el bolsillo de los más necesitados hace que toda la economía funcione en definitiva, ampliando, ampliando, digamos, la actividad económica, generando empleo y crecimiento en general, les es beneficioso incluso a ellos a la clase media, hasta que esto no se entienda va a ser difícil poder combatir estas políticas de esta gente. Esto me parece que es un tema absolutamente esencial y central sobre el cual deberíamos trabajar fuertemente y entiendo que es sumamente difícil porque está muy arraigado como sentido común que las ayudas sociales con gastos que debían ser evitados para reducir los déficits. y por último había que recordar tener muy presente que para la por un lado para la generación de este homo sáquer de estos diversos homo sáquer que se van generando para justificar acciones y después incluso para poder llevar adelante las medidas artificiales hacen falta traidores. Acá se habló alguna vez que era muy fuerte la palabra de que no era correcto quizás pero la verdad es que sin personajes que estén de alguna manera identificados como pertenecientes a o sea representantes de este homo sáquer permitan justifiquen o permitan silenciosamente la ejecución de estas medidas artificiales esto no sería posible o sería mucho más difícil. Entonces como dice la canción digamos si un traidor puede más que unos cuantos que estos cuantos no los piden deberíamos hacer todo lo posible para que se de alguna manera atituyan la influencia de esta gente de estos traidores marcándolos como como responsables también de todo esto. O sea en un día festivo en un día feriado digamos para hacer un paro sin ningún tipo de movilización parece que es un ejemplo muy claro de esto. Entonces este tipo de cosas no hay que olvidar las que estamos las presentes. Antes hablaba alguien del tema de magnífico del tema de hacer una una nota común para otro que entiendo que alguien había comentado que para el 24 se planteaba el tema del nutrítico que se hizo la última vez pero con la carta abierta de Walsh no sé si será eso o no digamos me parece que sería interesante de hecho las analogías digamos de las intenciones por lo menos que sublasen en este gobierno respecto a la cual Walsh le escribió son bastante fuertes entonces aún no me parecería mal y por otro lado que tenemos que hacer bien nuestra voz y participar de todas las marchas que sea posible el 24 tenemos que hacer todos en la calle presentes el 30 también y bueno ver que se puede hacer el 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 no sé qué será y para cerrar y para que vean que en realidad nada de esto fue un error por ejemplo con este tema de los docentes yo les comentaba la asamblea pasada a algunos acá que el decreto 13 del 2015 es uno de los primeros decretos que hizo Macri en diciembre del 2015 que es el que reformula la ley de ministerios es aquel que le permitió hacer trizas la la ley de comunicación audiovisual también define el ministerio de educación y deporte y lo define en sus incumbencias en referencia a leyes anteriores a la a las leyes de que proponen el 6,5 de financiamiento y demás leyes que teóricamente no están viquetes y que les permitirían hacer esto de no hacer la paritaria nacional porque la paritaria nacional está definida de leyes anteriores entonces más allá de que esto le fue marcado en su momento y que yo dijeron uy perdón nos equivocamos ya lo vamos a corregir no lo han corregido y bueno esto amén aplausos 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 no lo han corregido no lo han corregido